Sin vergüenza es tan solo lo que eres Sabes que no siento nada porque no te vas de aquí Que te crees que me quedan llorando Has mucho perdido a poder estar sin ti Cara dura, que te crees importante El más macho para el mundo pero el más cobarde de aquí Si te dieran con dos horas de rodillas Pidiendo que te perdone que si me ibas a morir Infeliz, todo es una cosa que da lástima y mentir Esa fama de atorrante que finiste por ahí Desde el mismo día que otro hombre conocí Infeliz, ya que Dios no es tan mala como dice Es que por qué te des cuenta La vida es así De mi yo me reíste Y hoy me río yo de ti Hoy me acuerdo tantas noches que he pasado Esperando que vinieras restando por ti Aún sabiendo que siempre vinieras Con palabras muy locas que pagabas por ahí Cara dura, que te crees importante El más macho para el mundo pero el más cobarde de aquí Si te dieran con dos horas de rodillas Pidiendo que te perdone que si me ibas a morir Infeliz, infeliz Infeliz, todo es una cosa que da lástima y mentir Esa fama de atorrante que finiste por ahí Desde el mismo día que otro hombre conocí Infeliz, me fallece señora como dice Infeliz, me fallece señora como dice Es que por qué te des cuenta Pero la vida es así De mi yo me reíste Y hoy me río yo de ti Hoy me río yo de ti Hoy me río yo de ti